Buenas noches, poco cambio en las condiciones del tiempo hemos tenido en los últimos días y es que persiste sobre Cuba la marcada influencia de las altas presiones migratorias acompañada de una masa de aire seca y estable que mantiene baja la probabilidad de lluvias en gran parte del territorio nacional. Pero observen las imágenes de satélite meteorológico del frente frío que ya se extiende por el noroeste del Golfo de México. Va a continuar avanzando lentamente hacia el este y en horas de la noche de mañana llegará a la región occidental incrementando su paso las áreas de nublados con algunos chubacos lluvias que serán más numerosos hacia zonas de la costa norte. Con el paso del frente frío se pondrá una nueva masa de aire que producirá un descenso en las temperaturas principalmente en las regiones occidental y central del país. Habrá poco cambio en las condiciones del tiempo mañana en el resto del territorio nacional. El pronóstico del tiempo para mañana será de un amanecer con poca nubosidad en gran parte del territorio nacional. Puede estar nublado en zonas de la costa norte del extremo oriental con la ocurrencia de aislados chubascos. En la tarde estará parcialmente nublado y se nublará desde la tarde y la noche desde Pinal del Río hasta La Habana con la ocurrencia de algunos chubascos lluvias y tormentas eléctricas que llegarán a ser más numerosos en zonas de la costa norte. Serán escasas las lluvias en el resto del territorio nacional. Las temperaturas mínimas en la próxima madrugada entre 17 y 20 grados Celsius y las máximas en la tarde con valores entre 29 y 32 grados Celsius pueden ser superiores en algunas localidades de la porción sur oriental. Los vientos serán variables débiles y en horas de la noche girarán del norte en el extremo occidental con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambas costas orientales y mar tranquila en el resto de las costas incrementándose gradualmente en la costa norte occidental hasta llegar a marejadas en la noche. Para los próximos tres días se mantiene la probabilidad en martes de algunos chubascos y lluvias en las regiones occidental y central relacionado con el lento movimiento del sistema frontal y las temperaturas tendrán un ligero descenso, valores entre 24 y 27 grados Celsius en el occidente y centro se mantienen con pocos cambios en la región oriental del país entre 29 y 31 grados Celsius. En resumen, para mañana llegará el primer frío de la temporada invernal a la región occidental del país incrementando su paso a las áreas de nublados con algunos chubascos y lluvias. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos feliz noche y hasta mañana.